bueno muy buenas tardes jóvenes hoy vamos a tomar lo que sería el tema de la glicosilación de las proteínas como se los marqué en el vídeo anterior es un tema sumamente importante ya que son los pasos post traducionales una vez que el mensaje del dna ha sido traducido por parte del rna ribosomal muchas proteínas tienen que ser cambiadas durante o más bien después del proceso de la traducción para darle el valor real y la fuerza real a la proteína para tomar en cuenta esto pues vamos a regresar y es necesario tomar un ejemplo como tal en la clase anterior veíamos esta diapositiva y yo les mencionaba sobre la importancia de clonar para producir medicamentos mucho más económicos que posteriormente se llamarían biosimilares en inglés y biocompatibles aquí en méxico y gran parte de latinoamérica y que para ello pues era necesario considerar realmente qué tipo de hospedero ibas a utilizar si una célula de animal una célula de una levadura o una bacteria como aquella célula que iba a procesar dicha molécula de interés en un proceso de clonación eso toma una relevancia muy importante debido a que posteriormente una vez que tú escoges una proteína que de manera natural digamos un biocompatible un fármaco tú producirías de manera normal en tu organismo pero existen muchas deficiencias metabólicas que pueden hacer que una persona pierda la actividad de dicha proteína de ahí nacen los famosos fármacos similares es decir yo quiero esa proteína que el cuerpo humano ya no produce y lo quiero producir a nivel industrial la idea de una industria en este caso es tomar la proteína como en este ejemplo que vemos que digamos la insulina que es un es una proteína que necesitamos muchos a cierto punto por la cuestión de la diabetes aquí en méxico y yo la quiero producir para que las personas que ya no la pueden vaya la redundancia producir en su organismo puedan consumirla de una fuente sintética por así llamarlo entonces qué quiere decir esta proteína de insulina tiene que ser igual a la que yo produzca de manera recombinante decir que la clone en un organismo y para esto esa similitud tiene que ser prácticamente como una huella digital una con respecto a la otra qué significa esto que la actividad de la molécula natural en este caso de la insulina sea prácticamente idéntica a la que tú produzcas de manera recombinante como también algunas características físico químicas la cuestión estructural que esa es la parte que compete al tema de la de esta cuestión de la glicosilación que sea heterogénea en su composición molecular que sea prácticamente igual para que puedas lograr una pureza similar en el proceso de extracción y por ende el sistema inmunológico lo reconozca como algo propio del cuerpo de otra manera si yo no logro estas características antes mencionadas pues mi sistema inmune no lo va a reconocer y lo va a atacar como algo que no es propio de un organismo es por ello que la similitud de la proteína que yo voy a sintetizar de manera recombinante tiene que ser prácticamente igual a lo que tú producirías de manera natural en tu organismo entonces de ahí que la FDA por poner un ejemplo aquí tenemos el sistema de los anticuerpos y aquí tenemos como la FDA se podría aprobar un medicamento biosimilar o biocompatible y por qué no te lo estaría probando y eso es simplemente por el proceso de la glicosilación aquí en estas figuras geométricas pues podemos ver que cada una de ellas significa un carbohidrato en específico fructosa manosa galactosa etcétera etcétera por ejemplo esta sería lo que de manera natural producirías en tu organismo esta es la composición de glicosilación que tú necesitas emular para crear un biosimilar porque no te lo probaría la FDA te lo probaría si está exactamente así pero digamos que tú hiciste una recombinante donde obviadas de ciertas características de los pedero y el hospedero te produce una proteína con este tipo de glicosilación y ese tipo de glicosilación no es para nada idéntica a la que si te aprobaría la FDA entonces por ese sistema de errores la FDA no te podría permitir la venta de un fármaco biosimilar porque tu sistema inmune inclusive lo podría localizar y eliminar o sea no serviría de nada ahora si bien estas estructuras geométricas que les menciono aquí o que podemos ver tienen cierto tipo de organizaciones están aquellas que son solamente altas en manosa que es el único carbohidrato que que se produce y eso es prácticamente muy común en el sistema de hospederos y si posteriormente significa otra variedad que es la variedad híbrida que no sólo son moléculas de manosa representadas aquí con esos círculos verdes sino que hay la integración de otras unidades como N-acetil glucosamina o este comparado y compartido con con grupos de manosa y grupos de fructosa y sobre esta organización ya sea híbrida o homóloga ya que solamente existe una una sola composición de carbohidratos se van a dividir en su tipo de complejidad es decir si tienen dos ramificaciones tres ramificaciones o hasta cuatro ramificaciones como lo podemos ver en el ejemplo inicial entonces todo ese tipo de organización se puede llevar a cabo y hay que considerar al momento de que nosotros escogemos a una célula hospedera para llevar a cabo el proceso de recombinar una proteína de interés farmacéutico estas características no solamente se van a dar en proteínas recombinantes de uso farmacéutico pero si tomamos este ejemplo porque quizás es uno de los más impactantes bueno ya que conocemos cuáles son las variedades pues entonces recapitulamos que para tú poder hacer una recombinante pues partes del genoma de un organismo que contiene la proteína que tú deseas y la deseas porque es mejor porque es más fácil de modificar o en su defecto es muy parecida a la que puede producir un humano después pues coges un vehículo para transportar ese gen que ya habías tú seleccionado y ese vehículo plásmido o vector como le quieras llamar es el que vas a utilizar para llevarlo a un hospedero también recordemos que el plásmido tiene que ir en concordancia al tipo de hospedero y sus calidades o cualidades genéticas su famoso genotipo bueno entonces aquí el hospedero toma un papel primordial en lo que sería el sistema en sí para la expresión de manera transca de después del perdón después de la transcripción del sistema ya podemos ir pensando en que ya tenemos una clona realmente ya produce la proteína y en este momento en específico pues si habría que buscar que este tipo de sistemas si me permita hasta cierto punto tener una calidad de proteína deseada porque porque es el hospedero el que me va a decir qué tanto se va a glicosilar mi producto en este caso la traducción de este gen y una vez que yo ya controlo todo ese sistema pues ya podemos pasar al paso bailar redundancia de la producción en reactores entonces la famosa purificación y por último ya lo que sería el reabastecimiento de la droga o como le quieran llamar del fármaco entonces esta parte de la glicosilación es importante preverla antes de iniciar la selección de un sistema en este caso el famoso vector para ya posteriormente decir bueno mi sistema hospedero que voy a utilizar tiene esas características de glicosilación por ende esas son las características de plásmido que yo necesito y esa cierta forma poder garantizar la entrega de una proteína con un plegado y una estructura tal que te permita ser similar o prácticamente idéntica a la que tú escojas suplir en un organismo que ya no la produce normalmente o naturalmente ok entonces esa es la importancia de escoger un sistema tal de hospederos que te permitan imitar por el proceso de glicosilación como se vería si tú la produjeras en tu organismo esto claro retomando la idea de un fármaco biosimilar bien ahora es importante señalar también que dependiendo del tipo de hospedero llámese una levadura llámese una célula de un insecto o una célula animal en la sección anterior yo les mostraba una tabla en la cual se vean ventajas y desventajas al usar este tipo de células ok inclusive también hay algunos fármacos que se pueden producir en células de plantas pero el sistema transcripcional claro esta no es tan amigable como poderla producir en estas unidades de levaduras de insectos o células animales quizás uno de los problemas principales de utilizar células animales como hospedero pues es su manejo y la cantidad de células que tú puedes producir por gramos por litro yo tengo entendido que esto lo máximo tú puedes tener hasta una cantidad de miligramos por lo que comercialmente sería muy complejo de producir y económicamente inviable es por ello que en los años del año los años 90 al año 2002 si no mal recuerdo 2006 existió un programa desde el 98 que le llamaron la humanización de levaduras en este caso hay ciertas levaduras que tienen la capacidad de imitar hoy en día el proceso de glicosilación que llevaría a cabo una célula animal estamos de acuerdo que el proceso de producción de levaduras es mucho más controlable a comparación con el proceso de producción de células animales y también de células de insecto entonces gracias a este proyecto de humanización se puede llevar a cabo ya la producción de fármacos similares en levaduras ok pero hay que tomar en cuenta que no todas las levaduras pueden entrar en este criterio y ahorita vamos a ver por qué entonces si estamos hablando de un fármaco producido en células humanas es decir la famosa insulina yo podría encontrar este tipo de organización glicosilada en mi sistema de producción en mi cuerpo entonces la célula animal puede llegar hasta cierto punto las famosas células Cho pueden llegar a asimilar este tipo de organización ese tipo de organización es muy si se dan cuenta es muy parecida a la del humano sin embargo existen sus variaciones de moléculas que componen el sistema ok pero con este proyecto de humanización en las levaduras este sistema de organización se trató de suplir quitando mutando añadiendo algún tipo de enzimas que vamos a ver más adelante ok bueno aquí tenemos más o menos no vamos a entrar en un detalle muy específico de este tipo de organización porque es hasta un poquito rebuscado pero bueno el sistema de glicosilación se lleva a cabo principalmente en dos organelos retículo endoplasmático y el famoso aparato de gol que lo tenemos acá ok el retículo endoplasmático lo primero que se sintetiza es esta fracción que vamos a ver aquí y que estoy encerrando esa fracción se sintetiza primero y posteriormente esta fracción es añadida a la proteína de interés ¿cómo sabe nuestro sistema qué proteína debe ser glicosilada? porque existen señales peptídicas que nos permiten ver esta opción uno de ellos por ejemplo es la asparagina seguido posteriormente de cualquier otro tipo de aminoácido seguido de la serina y por último una treonina esta es la secuencia que podemos ver aquí que nos indica que es muy probable que la proteína que yo estoy buscando sintetizando en su secuencia pueda ser hasta cierto punto glicosilada por esta fracción entonces una vez que la proteína entra al retículo endoplasmático esta organización de carbohidratos se va a añadir a tu proteína mediante la secuencia asparagina serina triunina recuerden que siempre debe haber un espacio para cualquier tipo de aminoácido y en esta organización al inicio vamos a tener esto es decir nueve unidades de manosa que vemos aquí de diferente organización beta 1.4 beta 1.6 alfa 1.3 alfa 1.2 etc etc y esta organización me va a decir si es binaria es decir de dos unidades peciaria cuaternaria etc etc como vimos anteriormente y aquí están las moléculas que permiten que posteriormente esto sea procesado y de la característica inicial que obtuvimos en la adición de la glicosilación posteriormente dentro del mismo retículo endoplasmático la molécula va a ser reducida es decir voy a quitar moléculas de glucosa que se pusieron aquí y en esta otra sección ya no la tenemos además está disminuyendo el número de monómeros de manosa de nueve a ocho ok entonces la estructura es preprocesada para posteriormente ser pasado al aparato de Golgi en el aparato de Golgi posteriormente va a ser nuevamente procesado para yo poder obtener esta organización 5 monómeros de manosa N-acetilglucosamina que es representada por estos cuadros amarillos y extremos de glucosa representados por esta enlace beta 1-2 que tenemos acá N-acetilglucosamina pero con un enlace beta 1-2 y aquí tenemos un enlace beta 1-4 ok y en el caso de las levaduras esto es en el caso de los humanos con hasta 5 monómeros de manosa en el caso de los humanos se pueden inclusive volver a aumentar el número de manosa después del procesamiento en el aparato de Golgi y se hace un preprocesamiento en donde ya no tenemos y se fijan esta N-acetilglucosamina con el enlace beta 1-2 simplemente tenemos monómeros de manosa de diferente grado de unión beta 1-6 beta 1-2 beta 1-4 y conservamos N-acetilglucosamina beta 1-4 hasta dos moléculas entonces esta organización le va a permitir a la proteína tener su plegamiento real en el humano podemos encontrar inclusive hasta residuos de 5 manosas y en las levaduras inclusive residuos de hasta 9 manosas eso es como se llevaría a cabo de manera natural pero la realidad nos dice que si yo escojo una levadura o una eucariota para producir mi fármaco el de el más ideal casi todo mundo porque es la más estudiada es la más utilizada la que mejor se controla es Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces cerevisiae entonces tiene todas las cualidades de procesamiento desde el punto de vista industrial para poder llevar a cabo la producción de un biofármaco en este caso biosimilar bien sin embargo Saccharomyces cerevisiae es reconocida por ser un hospedero hiperglicosilador eso significa que va a poner cantidades exorbitantes de residuos de manosa como se ve en esta en este proceso de manera inicial pues decíamos que en el retículo endoplasmático se veía esta organización para que una vez que ella pasa por el retículo endoplasmático y al aparato de Golgi esta organización termina en este monstruo que va desde nueve hasta cien residuos de manosa entonces esta característica hace inviable que Saccharomyces cerevisiae pueda producir una proteína biosimilar ya que digamos si es la la famosa insulina yo necesito según lo que vimos anteriormente hasta residuos de cinco perdón de tres a cinco residuos de manosa y aquí yo me puedo pasar desde el inicio de nueve a cien por lo que significa que el plegamiento de la proteína resultado de una clonación en Saccharomyces cerevisiae el plegamiento no sería exactamente el mismo por ende yo ya no tengo una proteína biosimilar que pueda ser aprobada por la FDA ok este sueño simplemente se acabó es por ello que se generó ese famoso proceso de humanización de células pero que sucede Saccharomyces no es la única por así decirlo hospedero tipo levadura que puede llevar a cabo un proceso de glicosilación en este caso también podemos poner a Piquepastori Piquepastori es por ende una de las más utilizadas como hospedero en la producción de ese tipo de proteínas biosimilares aquí tenemos de nuevo en el sistema reticundo plasmático una célula de mamífero como comenzaría en el momento en que hay unión aquí hay cinco residuos y ya posteriormente antes de salir del reticundo plasmático termina con una de manosa de tres unidades y posteriormente en el aparato de Golgi se lleva a cabo este proceso para llegar a esta organización donde se respetan estos tres residuos de manosa en acetilglucosamina que viene siendo el enlace beta 1-2 en acetilglucosamina enlace beta 1-4 y el famoso ácido en acetil neurámico ok que también es importante para la estabilidad de la proteína entonces pica pastori puede llegar inclusive empezar igual el artículo neoplasmático con cinco residuos de manosa posteriormente terminar con tres como lo vemos aquí y el proceso de humanización le permitiría generar la misma molécula inicial es decir este resultado en el caso de yo buscar un hospedero eucariótico humanizado sería factible que la FDA aprobara el medicamento porque la organización de la molécula podría llevar a cabo una igualdad con referencia a su composición estructural referente a lo que puede producir la célula animal o de mamíferos ok de ahí la importancia de este tipo de organización y de este tipo de sistemas de glicosilación entonces el escoger un hospedero ya no es solo cuestión de que pueda embonar con organización del plásmido en este caso del vector sino también la idea del hospedero es puede glicosilar que tanto puede glicosilar inclusive podemos buscar una proteína biosimilar que ni siquiera necesita un proceso de glicosilación como lo vamos a saber eso se lo voy a explicar más adelante ahora retomando el tema de las células eucarióticas utilizadas como hospedero como saccharomises clovidomises pastori etcétera lo que te puede decir es que tantas moléculas o enzimas ellos producen hasta cierto punto para que el proceso de hiperglicosilación disminuya y se parezca mucho más a la producción de una célula animal aquí podemos ver de entrada que saccharomises herbicia de manera natural pues es todo positivo es decir tiene todos estos tipos de enzimas que le permiten hiperglicosilar y así se va ir reduciendo según clovidus es láctis pastoris y polimorfa y ahí nos podemos dar una idea más o menos muy muy general de cómo es que glicosilan este tipo de hospederos la glicosilación no es solamente un efecto dado por las células hasta cierto punto eucariotas también existen algunas bacterias aunque son pocas y existe un número inclusive mayor en arqueas pero seamos realistas hospederos en arqueas pues son son pocos prácticamente nulos y bacteria la bacteria quizás es el organismo por excelencia en la producción de recombinantes por su fácil manejo su fácil sistema de producción ya que podemos ver las organizaciones taxonómicas de algunos algunos tipos de bacteria que pueden llegar a producir algún tipo de glicosilación si se dan cuenta son raros y son pocos sin embargo no significa que no lo puedan hacer ahora la característica de las bacterias y las arqueas con respecto a lo que puede hacer una eucariota existen algunas diferencias la más marcada es que las bacterias como se puede ver en este esquema pueden producir glicosilaciones del tipo heteropolisacárido es decir organizado con distintos tipos de moléculas no necesariamente manosa sino también algunas fructosas y N-acetilglucosamina ok ese es un tipo de organización y también pueden llevar a cabo el proceso de homopolisacáridos pura manosa ok además de eso el tipo de glicosilación se clasifica según su línea de anclaje es decir N-link o vaya O-link que significa que si vimos que la secuencia reconocer era A-S-N-X serina y trionina las de tipo enlace N lo que buscan es interactuar generalmente con esta aminoácido de asparagina y van a interactuar en su grupo amino ok en el caso de los O significa que van a interactuar casi generalmente con la serina y con la trionina y además lo van a hacer en el grupo OH de la molécula es por ello que aquí en la organización se puede ver una O con trionina otra otra con serina y en algunos casos casi siempre nulos con asparagina y es por ello la división en cómo se lleva a cabo la interacción pero en ambos casos son sistemas de glicosilación y va a ser dependiente del tipo de organismo en bacterias se dan los enlaces de tipo tanto con serina como con trionina y en las arqueas casi siempre son con asparagina a excepción de algunos casos ok entonces vimos que las bacterias también pueden llevar a cabo una organización tal que les permita glicosilar sus proteínas por eso es importante checar que cuando tú vayas a querer tomar un gen este gen no tenga la necesidad de ser glicosilado de ser así tú tienes que escoger muy bien a tu hospedero ok espero que haya quedado claro esta parte para poder seguir a lo que sigue qué tipo de proteínas se tienen que glicosilar a cierto punto bien casi siempre las proteínas que se glicosilan tienen función de superficie en membrana y nosotros sabemos que hay proteínas que están embebidas en membrana voy a tratar de dibujar una membrana téptido y estas a su vez tienen una estructura que les permite interactuar con la superficie y sabemos que estas proteínas son consideradas antenas y estas antenas el receptor de la señal es precisamente una organización proteica de una proteína o perdón una organización de carbohidratos de una proteína glicosilada ok eso es el nivel de importancia de la glicosilación de las proteínas en los hospederos o en cualquier tipo de célula en que gran parte de ellos son intramembranales y absorben el rol de ser señales y aquí podemos ver algunos ejemplos en arqueas y bacterias y podemos ver cómo está su organización de carbohidratos con respecto a que señal de aminoácidos serinas trioninas asparaginas acetilglucosaminas como se llama galactosa etcétera 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 y aquí podemos ver a grandes rasgos cómo es que la proteína se va a sintetizar desde el núcleo pasa retículo endoplasmático una vez que pasa el retículo endoplasmático va a ir al sistema de Golgi para ser procesada en su adición de grupos de carbohidratos que le van a dar la intención real a la proteína y recordemos que cuando tú haces una recombinante lo que tú buscas es suplir la deficiencia en el caso de los fármacos de una proteína para producirla de manera comercial y que esta proteína sirva igual en un medicamento biosimilar comparado con lo que sería una célula proteica que tú producirías de manera natural y es aquí que este plegamiento tiene que ser exactamente el mismo aunque aquí el dibujo no me permite poner como un ejemplo tal cual pero supongamos que los dos están en un plegamiento idéntico y este plegamiento tiene mucho que ver con la composición de dicha glicosilación y aquí a grandes rasgos como es que sucede el proceso y este proceso de glicosilación también viene tomado de la mano con lo que sería la exportación de las proteínas es decir una proteína es transcrita y una vez que es transcrita la proteína que está representado por esto que está aquí siempre lleva una señal de exportación y las señales de exportación pueden ser KEC2 entre otras que vimos o MATα que vimos en clases anteriores entonces esta señal es reconocida por una serin proteína que lo que hace es romper este enlace una vez que rompe el enlace la proteína entra y la señal sale y una vez que entra el retículo endoplasmático ya es procesado el sistema de la glicosilación siempre y cuando la proteína que estamos metiendo aquí tenga que ser glicosilada el paso de exportación se va a llevar sí o sí tal cual está aquí aun cuando no sea necesario glicosilar una proteína y que me va a decir que sea glicosilada la señal que les mencionamos anteriormente si estas señales no se repiten en la secuencia del aminoácido de la proteína pues entonces no hay peligro de glicosilación y el proceso va a pasar sin ninguna modificación pero bueno si hay necesario glicosilar aquí se va a llevar a cabo todo el proceso pasa al aparato de Golgi donde se humaniza hasta cierto punto o se lleva a cabo la refinación de la señal para crear una proteína que posteriormente es encerrada en una vesícula esta vesícula se une a la membrana se forma este complejo y la proteína sale exportada hacia el sistema ¿qué pasa cuando la proteína si debe ser glicosilada y no se glicosila de manera correcta en el sistema de retículo endoplasmático y el aparato de Golgi la proteína se procesa una vez de su procesamiento se checa la calidad de no ser la necesaria se forman gránulos y el gránulo a cierto punto tiene una señal que se le adhiere de una claritina y nos vamos a un lisosoma y el lisosoma degrada toda esta estructura para posteriormente todos los aminoácidos que componían a esto que salió mal se reciclan dentro del sistema celular y es así que el aparato del sistema de exportación va de la mano también con el sistema de glicosilación de los perdón de las proteínas bueno ahora ¿cómo saber si la proteína que yo quiero poner de recombinante debe ser glicosilada para así escoger al hospedero más adecuado para esto vamos a hacer un ejercicio lo vamos a dirigir directamente a lo que sería la el acceso a internet y vamos a hacer un ejercicio en el cual yo voy a tomar una proteína de una bacteria que previamente por experiencia sé que tiene que ser glicosilada entonces vamos a empezar desde cero y vamos a irnos al ncbi en el ncbi pues voy a ir directamente a la parte principal en esta parte principal vamos a meter los datos que necesito no voy a hacer ningún cambio aquí arriba y simplemente voy a poner bacillus subtilis bgla es una proteína que ya hicimos en otros ejercicios porque bacillus subtilis porque anteriormente en el sistema yo les mandaba en este gráfico que existen algunas bacterias que son capaces de llevar a cabo la glicosilación de algunos de sus sistemas en este caso el que mayor número tiene es este de 23 que son gran positivas y por ello vamos a escoger a bacillus subtilis y vamos a hacer la búsqueda una vez que tengamos la búsqueda pues lo único que tengo que hacer es buscar el gen y el gen aquí está doy clic y voy a obtener la secuencia de dicha molécula que aquí me la muestra en la gráfica entonces nomás le voy a decir bueno dame la secuencia en FASTA y literalmente vamos a copiar toda la secuencia vamos a abrir un archivo en Word y vamos a poner el lenguaje FASTA bacillus subtilis y voy a poner la molécula o secuencia aquí abajo voy a hacer el conteo nomás para tener un control de de mi experimento a ver de qué tamaño la molécula 1440 pares de bases 1440 pares de bases ok no me tengo que ponerle aquí cursiva porque si no me vuelvo loco bien ya tengo el gen lo que yo necesito ahora es traducir esta secuencia a aminoácidos y ese sistema también ya lo conocemos y vamos a utilizar en este caso expase y vamos a irnos al famoso translate viendo la secuencia desde un inicio yo sé que perdón yo sé que prácticamente el marco abierto de lectura está dado por su ATG y termina en TA pero aquí yo lo único que necesito es tener la secuencia de de traducción para seguir con el proceso pero bueno vamos a escoger aquí no es para que me dé el lenguaje fasta para posiblemente copiar toda la estructura y darle formato de nuevo el archivo y aquí voy a poner la secuencia en aminoácidos y vamos a hacerlo de siempre vamos a quitar el exponencial vamos a poner el exponencial y voy a poner W para quitar espacios y por último voy a poner la P para dejarlo todo en orden bueno aquí tengo ya la secuencia y voy a ver cuántos aminoácidos lo componen y son 480 nomás para cambiar aquí la estructura bueno ya tengo el lenguaje ahora lo que yo necesito es ir a buscar el software que me diga dónde están los procesos de glicosilación voy a abrir otra ventana de nuevo voy a poner expasy y en este caso vuelvo a meterme a la página principal y le voy a pedir que me dé todos los programas de apriotómica y voy a ir a buscar en esta sección algo que se llama Glico Mod lo bueno de las secciones que está organizado en orden alfabético y vamos a ir buscando Glico Mod lo tenemos aquí le damos clic y me va a generar un programa en este programa me hace una serie de preguntas que yo tengo que completar lo bueno de esto es que muchas de las partes las vamos a dejar sin modificar ok lo primero que voy a hacer es meter en esta parte de aquí la secuencia de aminoácidos bueno lo voy a quitar aquí porque quiero que quede bien ordenadito voy a poner la secuencia de aminoácidos control C secuencia de aminoácidos si yo termino aquí y le pongo que ya me analice me va a marcar error porque este sistema lo que busca es precisamente encontrar esos sitios de la secuencia de asparagina serinitrionina tú debes de ayudar al sistema porque el programa lo que te pide es bueno tú tienes esta molécula con este con esta señal de aminoácidos pero para ayudarte un estimado tú me tienes que decir de dónde estoy partiendo de una molécula de qué tamaño para esto el gen que tú tienes curiosidad te pone como recombinante debes de conocer mínimo la masa en Dalton de dicha molécula y para ello pues voy a tener que abrir otra ventana y voy a decir que me llame que me mande a Uniprot ok bueno pongo la página principal de Uniprot y Uniprot pues tiene muchas amenidades y yo lo que necesito es una clave que le voy a poner aquí arriba para que me mande al gen que yo estoy pidiendo entonces nos vamos a regresar acá y le voy a decir bueno esta es la secuencia con esta clave me pude llevar a Uniprot pues vamos a ver si lo tiene organizado de esa manera nos vamos acá y nos damos cuenta que si tiene pero es la clave de Bacillus subtilis con n cantidad de genes entonces el de estar buscando B, G, L, A aquí pues va a ser una tarea titánica entonces vamos a tener que hacer otro vamos a tener que seguir más bien otro camino abro aquí y voy a ir directamente al NSBI el NSBI voy a hacer un BLAST en el BLAST voy a poner la secuencia de aminoácidos que es la parte de aquí voy a poner la secuencia bueno siempre se me olvida que hago otra cosa antes copio ahora si pego la secuencia y le voy a decir que me hago un BLAST del BLAST mi idea es llegar a tener todo el genoma del famoso Bacillus subtilis y así buscar el gen en específico y llegar a obtener la clave que necesito meter en uniproto vamos a esperar un rato en lo que esto se nivela para tener ya la respuesta bien ya tenemos el resultado y vamos a buscar aquí en las identidades y si la primera es Bacillus subtilis genoma completo le voy a dar clic aquí y aquí ya me está diciendo la comparación del gen que yo metí entonces si yo me voy a buscarlo directamente al genoma yo debo de tener en consideración la ubicación de la secuencia para no meterme en problemas entonces vamos a copiar la primera fracción y para posteriormente meter la fracción que ya nos hace falta que es donde termina la proteína que son 4.119.463 bueno entonces vamos a irnos a la famosa secuencia del genoma y vamos a pedirle hasta cierto punto que me mande a la sección donde tengo el gen de interés por ende voy a abrir aquí arriba y le voy a poner primero voy a pegar la fracción que ya conozco y posteriormente poner 4.119.463 listo y en teoría me debe de llevar inmediatamente a lo que sería el gen de interés aquí lo tenemos el ID que yo necesito para meter a uniprot es el que me marque el la secuencia completa y va a ser prácticamente este número de aquí arriba vamos a ver si este es el que me está obedeciendo y me está diciendo que perdón es esta secuencia de referencia me equivoqué esta secuencia de referencia la voy a meter en uniprot a ver si me da la respuesta que yo necesito quitamos esto de aquí le damos enter y vamos a ver listo bgla vacilus subtilis el nombre y el link que le corresponde a esta unidad de procesamiento llamada uniprot le doy click aquí y me va a mandar a todos los datos que ustedes ya conocen cómo es que funciona dónde están sus sitios catalíticos sus moléculas que hacen toda la acción y lo que a mí me lo que yo necesito es el dato de los daltons el tamaño de la molécula y aquí lo vamos a obtener en esta parte donde dice secuencia me está diciendo que este es la cantidad de daltons del tamaño de la molécula es el dato que yo necesito meter en glicomod acordemos que ya hemos puesto la secuencia ahora lo que yo le voy a decir aquí es ¿sabes qué? la masa que yo manejo es de 54,841 daltons ¿qué quiere decir? glicomod va a buscar las secuencias de asparagina serenitrionina capaces o regadas en tu secuencia de aminoácidos pero te va a decir qué tantas pueden haber o qué tantas no pueden haber según el tamaño molecular que tú le metiste es decir si este te dice que puedes meter nueve porque hay nueve lugares que en esa combinación de aminoácidos de asparagina serenitrionina si esos nueve se pasan del tamaño molecular es físicamente imposible que sea la combinación de glicosilación probable que se vaya a presentar en tu molécula por eso les repito que glicomod es un sistema predictivo entonces esta es la masa que yo voy a manejar y yo le voy a decir ¿cuál es tu masa de tolerancia? pues exactamente la misma control V aquí le vamos a quitar la coma porque este sistema ya reconoce que la masa que tú le metas va a ser siempre en daltones y no le vas a poder poner comas puntos etc y ahora le voy a decir que me marque una glicosilación del tipo N o una glicosilación del tipo O recordemos que habíamos dicho según esta parte de aquí que las bacterias pueden tener O y pueden tener también hasta cierto punto N ok si la organización es de un solo polisacárido o de diferentes heterólogos acáridos pues esa ya es otra y es otro cantando entonces lo primero que voy a hacer es decirle si dame las predicciones en N o en O yo sé entonces teóricamente por la teoría que acabamos de ver que es más probable que sea no a ver si que primero me busque las posibles combinaciones de glicosilación en un enlace de serina trionina por medio de grupos hidroxilo bien y por último le voy a poner start ok aquí ya me está mandando el resultado y me está diciendo que esta es mi secuencia y además estas son las variaciones que puedo tener dentro de ese proceso que es lo que sucedió aquí me está dando secuencias cortadas porque yo no le di la instrucción de que no me cortara la secuencia sino que él supuso que iba a meter una enzima una enzima degradadora que me rompiera la secuencia inicial en diferentes fracciones y me está dando las predicciones en esas fracciones entonces simplemente lo que voy a hacer es regresarme y decirle sabes que yo no quiero que tripsinices mi enzima yo no quiero que le hagas nada yo quiero tal cual está es decir no cortes nada para si yo tengo una idea completa y general de cómo se va a organizar mi sistema y con base a eso pues ya tenemos la secuencia ya tenemos toda la organización lo que está en rojo son los posibles las posibles interacciones de una posible glicosilación del tipo O ok en esta primera organización no te están mandando ningún resultado y ya posteriormente nos vamos bajando y me va a decir uno dos tres cuatro cinco seis en este ejemplo nos dio hasta nueve que quiere decir que en esta organización que está aquí yo puedo obtener hasta nueve sitios distintos de glicosilación TPO es transcript en inglés las siglas en inglés de transcripto peptídico oligosacario pues me está diciendo que aquí hay nueve opciones pero cuál es la opción que tú vas a escoger nueve ocho siete dos cuál es el número el número va a estar representado por el tamaño molecular tu tamaño molecular fue de cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y un daltons estamos de acuerdo esa es el tamaño de tu molécula por ende en la predicción que tenemos aquí yo no me debo de pasar de ese dato y ese dato va a estar reflejado aquí eran cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y uno mi proceso de glicosilación puede estar de aquí hacia arriba ¿por qué? porque aquí yo no me estoy pasando del cuarenta y uno cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y ocho si yo me bajo aquí ya me estoy pasando del tamaño molecular base de mi estructura cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro y mi molécula es cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y uno entonces mi predicción va desde aquí hacia arriba lo máximo que yo puedo tener de glicosilación son dos fracciones glicosiladas puede ser una si puede ser una o puede ser nula ok pero en todos los casos yo tengo interacciones y lugares en el cual se puede llevar a cabo la glicosilación pero por teoría yo sé que mi gen le pertenece a bacillus subtilis bacillus subtilis es capaz de hacer un proceso de glicosilación porque pertenece a las gran positivas muy ricas es SIGES en su genoma por ende no estaría de más cuidar que muy probablemente yo necesite un hospedero capaz de glicosilar ok lo mismo podemos hacer ahora con la predicción y en vez de que me vea enlaces o me vea enlaces del tipo n no cambio esto ni cambio mi límite de tamaño molecular como tampoco la masa de tolerancia que es prácticamente la misma que pusimos acá le sigo diciendo que no me corte la estructura y nos vamos de nuevo al desarrollo y vamos a darnos cuenta que al final tenemos prácticamente la misma lectura pero con sitios de acción más pequeños igual lo máximo que me que me estima son nueve glicosilaciones pero nos seguimos guiando por este tamaño molecular en el cual yo estoy en 54.841 altos y lo mismo 54.838 hacia arriba lo que quiere decir se repite la idea de que mi máximo son dos unidades de glicosilación dos fracciones de glicosilación es decir puede ser este sitio o este sitio este o este este o este otro o si o quizás solamente un sitio de glicosilación que puede estar aquí aquí o aquí o en su defecto nada pero que pasa si yo no tomo la decisión de tomar un hospedero de mi gen recombinante que no glicosile de manera correcta entonces yo estoy perdido yo tengo una alta probabilidad de que mi recombinante no tenga las mismas capacidades proteómicas o proteicas ni siquiera la actividad de la famosa enzima de GLA bueno por mi parte es todo por el momento espero todo haya quedado claro y nos veríamos en una próxima sesión hasta luego chau